¿Qué tal amantes del derecho? Soy Jorge y como siempre les doy la bienvenida a este su canal, El Abogado. En esta oportunidad los saludo desde la ciudad de Porto Alegre en Brasil y aprovechando un espacio que me deja el IV Congreso de Justicia Constitucional quiero aprovechar para tocarles un tema que entre otras cosas ustedes mismos lo eligieron. Me refiero a la suspensión del proceso. Cabe resaltar que la suspensión del proceso encuentra su fundamento legal dentro del artículo 161 del Código General del Proceso. Tiene como finalidad, así como su nombre lo indica, suspender el proceso por determinado espacio de tiempo para que las partes puedan encontrar una solución por fuera de él. Se caracteriza por ser a solicitud de las partes. Es decir, si éstas no lo hacen, el juez no puede entrar a decretar la suspensión del proceso de manera oficiosa. Para que se pueda decretar la suspensión del proceso es necesario que dentro del mismo no se haya dictado sentencia. Recordemos que es una oportunidad para que las partes puedan resolver sus conflictos por fuera del proceso. La suspensión del proceso tiene lugar en dos estadios. La primera, que es cuando es a solicitud de las partes, como ya se ha indicado a lo largo de este video. Y la segunda, cuando se presenta la prejudicialidad, que no es otra cosa que cuando la sentencia que deba dictarse dentro de un proceso dependa necesariamente de lo que se discuta en otro proceso judicial y que no se pueda atacar, ya sea como excepción o como demanda de reconvención. El ejemplo que se presenta con mayor frecuencia dentro de la práctica del litigio es cuando se solicita la suspensión de un proceso de sucesión por esperar a ver qué resulta en un proceso que pretende la declaración de la unión marital de hecho para posteriormente mirar si se puede hacer parte dentro de la sucesión también. Y bien, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides dejar tu pulgar arriba, dejarme tu comentario ahí abajo. Me gustaría saber si has usado o no has usado esta figura jurídica, qué experiencia tienes al respecto y nada, házmelo saber ahí abajo. Muchas gracias por el apoyo. Chao.